El primer ejercicio es hiperestático. Este ya es el tercero de la jornada. Bien. Entonces, el primer ejercicio, ¿cómo es? Me pide calcular la tensión y deformación específica en cada barra. Entonces, miremos de qué se trata esto. ¿Este ejercicio de qué se trata? Tenemos una estructura que está compuesta por una barra de dos materiales. ¿Está bien? Dos materiales. Entonces, tengo una barra que tiene una sección anular en verde, que es un material, y una sección maciza en azul, que es otro material. Entonces, supongan que estos dos materiales están pegados completamente, y, digamos, en la interfaz del material verde y el azul, no hay nada. No hay nada. No nos puede deslizar. O sea, está pegado. O sea, no es que resbala uno respecto al otro. O sea, que lo que se dice es que se mueven solidariamente. Esa es la definición técnica. Pero para nosotros no se pueden despegar, no pasa nada, y se mueven todos juntos. ¿Está bien? Entonces, nos dicen cuánto es el diámetro exterior de todo esto. Nos dicen cuánto es el diámetro interior. O sea, podemos calcular tanto el área de la sección verde como de la sección azul. Nos dicen que la carga P son 100 kN, que la longitud de la barra son 7 metros. Y nos dicen el modo elasticidad de cada material. En este caso no me dicen cuánto es la tensión admisible. O sea, no le importa. Digamos, supone el tipo que me dio esto que no se va a romper, porque no me dice cuánto aguanta. Pero bueno, yo le voy a decir cuánto es la tensión. Después él se fijará. Y nada, me dice calcúrate la tensión y la deformación específica de cada barra. ¿Está bien? Deformación específica, acuérdense que es el famoso épsilon. Siempre que digamos deformación específica, es el épsilon. ¿Está? Entonces, vamos a arrancar. ¿Alguien me quiere decir algo respecto a esto? O sea, ¿qué se les ocurre? Bueno, no es tan trivial, ahora ya se está poniendo más difícil. Fuera de joda. Pero sigamos, sigamos participando. Entonces, ¿qué es lo primero que se les ocurre decirme? Yo tengo que durar la tensión en cada material, tengo que ver cómo son los diagramas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo ahí una pregunta. Sí, Amelia. ¿Podemos usar la hipótesis de Bernulina Vieres? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, que puede ser la clave de todo. ¿Por qué? Puedo usar la hipótesis de Bernulina Vieres. Muy bien. Y eso lo que me dice es que la deformación es la misma en toda la sección. Muy bien, muy bien. Uy, no, muy buena. Muy buena, mirá. Se emocionó la cara a Celi, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 no, muy buena. Pero y ahí seguí, Amelia, hasta ahí llegamos. No, y después con los módulos podés sacar la atención en cada partecita. A ver. En cada parte del material. No sé cómo explicarme. En el azul y en el verde. Muy bien, me gusta igual, ¿eh? Creo que por ahí vamos a ir sacando cosas. ¿Alguien quiere decir algo más? Lo que dijo Amelia va a sumar bastante. ¿Alguien quiere sumar algo más que se le venga a la cabeza? Recuerden que nuestro planteo en nuestras clases es agarrar un ejercicio y pensarlo entre todos primero. Porque si lo pensamos entre todos, vamos tirando las cosas que se nos vienen a la cabeza y es lo que tenemos que usar cuando tengamos un parcialito. Si ustedes arrancan un parcialito de memoria, están perdidos. Entonces, entre todos, hagamos de cuenta que arrancamos un parcialito y tiremos qué se nos viene a la cabeza. ¿Qué me pueden decir este ejercicio? O sea, acá hay algo nuevo. A ver, Amelia. O sea, no podrías plantear, por ejemplo, la tensión como P sobre el área, porque no es que puedas hacer P para el área del anillo y P para el área del, digamos, como la barra de adentro. O sea, porque como que tendrías que distribuir P, digamos. Perfecto, Amelia. Perfecto, Amelia. Se te metió en la cabeza esa idea y es la que nos va a pasar. Que yo no sé, lo que vos decís estaría buenísimo. Pero yo justamente no sé cuánta carga toma el material verde y cuánta toma el material azul. Ya arrancamos bien. Justamente por eso es un hiperestático interno. Porque no pueden saber a priori qué está tomando cada material. Entonces tienen que usar la compatibilidad. Exactamente. 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 Eso es lo que había que también sumar. O sea, que externamente, si yo nuevamente pienso en un bodoque, agarro el bodoque así y si al bodoque le aplico la carga P, yo puedo saber cuánto es la reacción de vínculo acá. Y no tengo ningún problema. La reacción de vínculo acá es P y todo el bodoque está traccionado. No tengo ninguna duda. Pero eso no alcanza para responder lo que me pide el cliente. El cliente me está pidiendo calcular la tensión y la deformación. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque es un hiperestático interno. Como es un hiperestático interno, cuando pienso en hiperestático, tengo que pensar en el material y en la sección. Y como pienso en el material y en la sección, vengo acá y digo, upa, tengo dos materiales. Es un hiperestático interno. Entonces ahí se me complicó. Y ahí es donde está la dificultad de este ejercicio que vamos a aprender a resolver hoy. Pero ya arrancamos con mucha info. Amelia ya ayudó y Emilia también. Y ahora va a ayudar Candela. A ver. Entonces cada material va a tomar una parte de P. Exacto. Cada material de alguna forma va a tomar una parte de P. O sea, ahí ya tendrías otra ecuación. Y ahí podrías tener para las dos incógnitas. A ver, Candela, ¿cómo es entonces? A ver si va a ver. Y porque cada normal, va a haber dos normales. Una del material 1 y otra del material 2 que sumadas van a tener que arpe. Esa sería como la ecuación de... No sé, no me acuerdo cómo se llama. Como de los vínculos. Compatibilidad. Compatibilidad, bien Álvaro. De compatibilidad. Acá tengo una ecuación. Compatibilidad no sería la de las deformaciones. No, tenés razón, tenés razón. Perdón, perdón. Esta es la ecuación de equilibrio. O sea... De equilibrio. Y la de compatibilidad sería la de lo que dijo Navier, que las deformaciones tienen que ser las mismas. La deformación de A es igual a la deformación de B. Tenés razón. Entonces, acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son cuánto vale NA y cuánto vale... Uy, perdón. ¿Cuánto vale... ¿Cuánto vale NA y cuánto vale NB? Que son las fuerzas que toma cada uno de los materiales. Llamemos A al material verde y B al material azul. Medio complicado los nombres que puse, ¿no? Vamos a llamarle A de azul y B de verde. Verde con B larga. Vamos a poner así más fácil. Verde con B larga y A de azul. Ahí está. Igual no cambia la idea. Verde con B larga y A de azul. ¿Está bien? Entonces acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. que la primera hubo que pensarla porque no entendíamos bien lo que nos fueron guiando entre todos. Que la carga se distribuye entre los dos materiales, pero tiene que dar P, que sería una ecuación de equilibrio, y que las deformaciones tienen que ser iguales porque vale Bernoulli-Navier. ¿Está bien? Entonces estamos muy bien. Me falta que me digan una sola cosa. Intuitiva. Intuitiva, pero no tanto. Pero la tiro, así la vamos masticando. ¿Cuál piensan que va a tomar más? ¿A de azul o B de verde con B larga? ¿Y por qué? Digamos, intuitivamente, pero con algún concepto, con alguna idea en la cabeza. Cualquiera, pero con alguna idea. Eso tiene algo. ¿Tiene área más grande? A ver, Valentín primero. La más rica. ¿Tiene área más grande? No sé, no estoy seguro. No, no, pero eso es lo que quiero. Que respondan si está seguro, pero piensan. ¿Alguien iba a decir algo clave? Sí. A mí me confunde porque... Bueno, por eso lo paré a Álvaro, porque me parece que lo iba a decir. Pero vamos por partes. Valentín dijo el área. Va a depender del área. Que el área dice que el que tenga más área va a tomar más carga. ¿Alguien dice algo más? ¿Y el varicentro está en azul también o no? ¿Cómo, cómo? El varicentro está en azul. El varicentro está en el centro acá, sí. ¿El varicentro incluye eso? No, ya te digo que no. Así no es lo complicado. No, porque esa P es como que está aplicada a todo, ¿no? Claro, pero está aplicada a todo y se distribuye. O sea, sabemos que se distribuyen tensiones. Entonces, tenemos el área. Y si quieren, bueno, le dejamos a Álvaro, así a ocho y media terminamos con el primero. Yo sé que tiene algo que ver con el módulo de elasticidad, pero nunca me acuerdo la relación. Les tiro ahí una. Bueno, ahí Candela tira la pista y... ¿Y cómo influye el módulo de elasticidad? Creo, Álvaro, responde así y sumabas puntos. Hoy te ponemos colorcito, vamos anotando y a Álvaro lo ponemos colorcito. Uy, se fue Álvaro. Ya arrancó el partido. Ahí en el chat contestaron igual, ¿eh? Bueno, algo que quiero aclarar. Cuando dijiste, Ari, ecuación de equilibrio, lo de NA más NB igual a P, hay dos tipos de ecuación de equilibrio. Una externa y una interna. O sea, esta ecuación de equilibrio es interna. Está bien. Bien, buen comentario. Que sale de la ecuación de equivalencia de normales. Y que, no sé si la vieron, pero... Está bien. Está bien. Por ahora, digamos que es la ecuación de equilibrio interna porque sé que la carga P se distribuye. Está bien. Bueno, ¿qué dijeron en el chat, de Nara? William puso la más rígida. La más rígida. La más rígida. Esa es la más rígida. Muy bien, William. La más rígida. Entonces, ahora vamos a hablar de un concepto más que ya viene sumado a lo que ya sabemos que importa. Pero lo que importa, dijimos, cuando hablamos de deformación, es el módulo de elasticidad que depende del material y el área de nuestra sección. Y eso está dibujando Marcos. Ahí va a dibujar Marcos. Bueno, lo dejamos Marcos. Pero seguí hablando, seguí hablando y yo dibujo. Acá está Marcos Spinella. No lo vean. Yo vengo acá. Acá está Ariel Terlisky. Entonces, depende del módulo de elasticidad y del área, dijimos, cuánto se va a deformar. Y este término que está acá, que es E por A, se llama rigidez axial de la estructura. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se va a distribuir la carga? Se va a distribuir de tal forma que el material más rígido va a ser el que más carga tome. Entonces, por ahora es algo nuevo, pero vamos incorporándolo. El material más rígido se le toma más carga. Entonces, siempre que pensemos en cómo se va a distribuir una carga, pensemos que el material más rígido va a tomar más carga. Esa es la idea que también tenemos que tener en la cabeza. ¿Está bien? El material más rígido toma más carga. Sí, Marcos. ¿Cómo se lo imaginan de forma real? Imagínense que ustedes se paran en un chicle y mitad en acero. ¿Sí? De igual área. ¿Cuál va a tomar su carga, su peso? O sea, ¿dónde van a estar parados ustedes? Acero. ¿Cuál? Acero, ¿por qué? Ok, te muteas y te muteas muy rápido y no se escucha cortado. Ah, ok. Y hace lo mismo. Ah, ok, corta. No, ahí le hizo bien. Está bien, pero va muy al límite. Repetí, Juan, dale. Sí, te va a terminar frenando el acero, digamos, y tiene bastante espesor. Tiene igual área, o sea, de vista de arriba es lo mismo, es el mismo área. Bueno, por lo que venimos diciendo, que igual área te va a tomar más carga del que, más rígido. Ahora pregunto si el área, ahí cambiamos el área, por más que tengamos una barrita de dos milímetros de acero, pero tenemos, no sé, un colchón de dos metros, no sé por decirlo, ¿cómo es ahí la cosa? Está bien, es una relación entre, es una relación, como dijo Ari antes, entre estos dos términos, y es lo que está diciendo ahora. Está bien, está bueno lo que dice Gerardo, o sea. No, pero está muy bien. Claro, intuitivamente todos dirían que, bueno, si tengo una barrita de acero y un poco de chicle, se lo toma todo el acero. Pero ahora piensen que, en vez de un poquito de chicle y un poquito de acero, tengo un universo de chicle y un pedacito de acero. Ese universo de chicle es un área gigantesca, entonces tengan en cuenta que la relación de cuánta carga toma cada material es E por A, no es únicamente el E. Esto lo vamos a ver en las próximas solicitaciones, entonces, con todos estos ejemplos que fue dando Marcos y fuimos respondiendo, me parece que está muy bueno. O sea, que no solo depende del material, sino que depende del área, en este caso. Después en otras solicitaciones va a depender de otras variables, pero va a depender también de la sección. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Y que sea más rígido es que el módulo de elasticidad sea más grande o es al revés? Porque eso es lo que a mí me confunde. No, 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 justamente lo que venimos... Es con el valor más grande. Claro, por eso. Si vos tenés, o así, dos materiales, si vos hablas de materiales nada más, obviamente, el más rígido es el que tiene mayor módulo de elasticidad. Pero si hablas, en solicitación axil, cuando hablamos de la parte más rígida, no solo importa el material, sino que importa también el área. Sí, sí, claro. Pero a mí como que el nombre de módulo de elasticidad me da a pensar que es como más elástico. Entonces no lo relaciono con lo rígido. Y ahí se me confunde todo. Por eso no sabía nunca si la relación era más rígido, toma más carga o al revés. No, no, por eso. Más rígido, o sea, mayor módulo de elasticidad es más rígido. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, seguimos, así terminamos este ejercicio antes del intervalo. Entonces, tenemos la carga P aplicada. Entonces, la ecuación de equilibrio, que en este caso, como decía Marco, es una ecuación de equilibrio interno, es P igual a N1, N2. Es N1, N2. Como acá el material es 1 y 2. La ecuación de compatibilidad que fuimos sacando entre todos. Sabemos que la deformación es la misma en ambos materiales. Entonces, si la deformación es la misma en ambos materiales, ustedes ya son capaces de, ε1 saber que es N1 sobre E1 y área 1. Fíjense que es todo 1. Esto ya es muy importante porque tenemos los dos materiales y las dos secciones. Entonces, prestemos atención. E1, A1, N1. N2, E2, A2. ¿Está bien? Seguimos. Y como tenemos esta relación, podemos despejar N1 en función de N2. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá arriba. Vamos a reemplazar. Y como sabemos cuánto vale P, vamos a poder despejar cuánto vale N2. Si sabemos cuánto vale N2, vamos a poder despejar cuánto vale N1. De manera que, efectivamente, la deformación sea constante en la sección para que se cumpla Bernoulli y Navier. ¿Está bien? Entonces, 1 más 2. O sea, ecuación 1 y ecuación 2. La meto acá. Tengo todos los términos. Voy a calcular las áreas. El área 1, que el área 1 es del área verde. Fíjense que este es el área de una sección anular. Después vamos a hacer bastante hincapié en no confundirnos en cómo aclarar esto. Ahora lo voy a pasar medio por obvio. Pero básicamente es el área exterior menos el área interior, lo que está haciendo acá. ¿Está bien? Y tenemos el área de la sección maciza. Que, bueno, recuerden que este de acá es el diámetro 2. Entonces, pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Tenemos cuánto vale el área 1. ¿Cuánto vale el área 2? Sabemos cuánto vale E1. Sabemos cuánto vale E2. Vamos a poder calcular cuánto vale N2. Despejamos. Y N2 nos da que vale 52.94 kN. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a la ecuación número 1. Sabemos que N1 es igual a P menos N2. Puedo despejar cuánto vale 1. Y efectivamente puedo chequear que N1 más N2 me tiene que dar los 100 kN. Porque los 100 kN que están tirando, una parte lo toma el material 1, otra el material 2. Y cómo se distribuye eso en función de la rigidez. Que la rigidez era el módulo de elasticidad y el área que tiene la sección. Que todas estas variables efectivamente están acá en juego. ¿Está bien? Entonces, ahora para calcular las tensiones, tengo que calcular las tensiones de cada material. Y para calcular las tensiones de cada material, sé que sigma 1 va a ser N1 sobre el área 1. Ojo acá. Son tensiones que no son tensiones de toda la sección, sino que tengo que estudiar por material. Porque yo en realidad separé la carga en los dos materiales. Y después, para calcular la tensión, tengo que calcular la tensión en los dos materiales. ¿Está bien? Entonces, borramos y tenemos que sigma 1 es igual a N1 sobre A1. Sigma 2 es igual a N2 sobre A2. Y fíjense cómo la tensión en el material 2 es mucho más grande que en el material 1. ¿Por qué? Porque el área es mucho más chica. Entonces, fíjense, como casi a idéntica fuerza, la tensión es mucho más grande. Entonces, si este material, el material 2, aguanta poco, vamos a tener que tener cuidado en qué es lo que está pasando. Quizás hay que meter un material con mayor E en la parte 2, o quizás aumentar el área de la parte 2. No lo sé, pero lo tiro como comentario. Es como las normales son muy parecidas, pero las tensiones no tanto. Y por último, ¿las deformaciones cómo son? Iguales. Iguales, perfecto. Ahí Juan, cortito de pie. Iguales, porque fue la base de nuestro ejercicio. Las deformaciones tienen que ser iguales, porque iguales Bernoulli Navier. Entonces, las deformaciones las puedo calcular con qué material. Con el material que yo quiera, la puedo calcular a través de usar todo este término de acá, o el término de acá. Entonces, sigma 1 sobre E1 me da epsilon 1, y sigma 2 sobre E2 me da el 2. ¿Está bien? Y hasta acá, cumpliendo con los horarios, hicimos dos ejercicios de axil, y arrancamos después con uno ya de hiperestático. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ahí está. Bueno, permíame y después Gerardo, dale. A mí no me terminó de cerrar lo de que el material más rígido toma más carga, como que no puedo ver eso. Ok, ahora, a ver Gerardo, si tiene que ver con algo así, porque si no pasamos a la pregunta de mí. Algo, sí, algo parecido, que quería ver cuáles eran los valores de E1 y E2 para compararlos con lo que nos dio al final. Dale. Primero, creo que vamos con la de Gerardo y después enganchamos con la de Emilia, por eso hice eso. Entonces, vamos para atrás, borramos. Entonces, fíjense, E1 vale 100 y E2 vale 200. Entonces, vamos a ir acá, y acá, vamos a frenar acá. E1 vale 100, dijimos. E1 vale 100 y E2 vale 200. Entonces, básicamente, ustedes lo que pueden hacer para chequear es decir, bueno, esta variable no existe, la estoy inventando para nosotros. ¿Rigidez 1 vale E1 por A1? Ahí con las unidades que son las mismas es 100 por 12,57. Entonces, esto vale 1.257 centímetros cuadrados por gigapascales. ¿Y R2? Sí, Diego. ¿No iría dividido por la longitud también, o estoy equivocado? Bien. ¿O es porque es la misma? No sé. Es la misma en este caso, no me quise meter, no quiero complicarla, pero está bien, Diego, eso. Ah, ok, ok, me quedó esa duda, ¿no? No, no, está bien lo que decís, pero en este caso es la misma y no la quise meter. Ok, ok. No, no me quiero meter ahí ahora, después lo agrego más adelante, pero está bien, lo que decís está bien. Ok, y la rigidez 2 es el modo elasticidad 2 por el área 2, y el modo elasticidad 2 dijimos que era 200, y esto vale 7, entonces, y esto vale 140 más o menos centímetros cuadrados por gigapascales. Si no me confundí en las cuentas, creo que no. ¿O no? 1.400, ¿no? 1.400. Sí, da 1.400 cuadrados, exactamente. ¿Y por qué? Pará, entonces el más rígido es el 2, ¿y cuál dio más carga? El 2, está bien, listo, listo. Estaba todo mal, ¿eh? Estaba todo bien. Entonces, volvemos acá. Y yendo, vean, Gerardo quedó más o menos tuyo, o sea, chequeamos que lo que dijimos estaba bien, que la relación esta del más rígido es el que tiene que tomar más carga, y acá se ve que no son tan distintas las rigideces, pero efectivamente la 2 es más grande, entonces el 2 va a tomar más carga. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora quería comparar con lo que nos dio al final, con las tensiones de cada uno. Está bien, pues las tensiones ahí entran en juego también. Está bien, ahora vemos eso. Entonces, Emilia. Sí, 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 sí. Listo. Emilia, entonces, el término de rigidez tiene que ver con esto. Como vos necesitás que se deformen los dos materiales por igual, y cuánto se deforma el material, que es lo que ya tenemos todos en la cabeza, depende del modo de elasticidad y del área. Entonces, como vos querés que los dos se deformen lo mismo, porque se tiene que cumplir verlo unir a bien, necesitas que el que, digamos, tenga la posibilidad de alguna forma de deformarse menos, tome más carga para que se deforme igual que el otro. No sé si la compliqué con la frase esa, pero me parece que el ejemplo que dio Marco estaba muy bueno. Si vos necesitás que se deforme lo mismo y tenés algo que resiste mucho, o que es muy rígido y otro que no, el que es más rígido va a tomar más carga, de manera que los dos se deformen lo mismo. Claro, sí, sí, ahí lo vi, me faltaba eso de que, claro, se tienen que deformar lo mismo y entonces, como que se tienen que ir acompañando, el que más se banca a deformarse tiene que tomar más carga, está bien. Impecable, impecable. Perfecto, gracias. Impecable por dos de días, Raúl. Bien, ¿estamos bien? ¿Alguna duda más? ¿Cómo venimos ahora con los grupos? ¿Llegamos a hacerlo o no responde a nadie? No, 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 no me dieron bola. Nah, muchacho. Bueno, tenemos un punto. Quiero agregar algo. Voy a, a ver, Marco. Quiero agregar algo de, más que nada del ejercicio que, y en todos los ejercicios, tiene esta parte de entender conceptualmente qué es lo que está pasando antes de ponerse a hacer las cuentas y creo que es de lo más importante que tienen que hacer en cada ejercicio, o sea, porque después, una vez que ustedes entienden bien el problema conceptual, pueden relacionar los resultados con lo que pensaron en un inicio, que fue lo que más o menos hicimos en este caso. O sea, pudimos ver que uno era más rígido que el otro, por ejemplo, y con eso verificamos que el que era más rígido iba a tomar más carga. Esas son verificaciones que por ahí en un parcialito les puede ayudar mucho para no, no... Claro, pues, ¿se acuerdan que yo lo primero que les dije es que es muy importante que conceptualmente esté bien un ejercicio? Entonces, supónganse que ustedes hacen todo este planteo y les da que el que toma más carga es el material 1. Y me dicen, no, pero pará, me confundí en una coma, no seas malo. Pero yo digo, ¿vos pensaste que vos tenías que tomar más carga el más rígido? Y me decís, no. Y bueno, conceptualmente lo hiciste mal. Porque si vos, como dice Marcos, estabas atento y te fijabas cuál era más rígido, sabías que si la barra 1 o el material 1 tomó más carga, estaba mal. Entonces te dabas cuenta, aclarabas, me parece que la barra 1 tomaba menos carga que la 2, pero no encuentro el error. Te aprueba el examen. Digo así en general, tampoco que me ponen eso, pero conceptualmente se dieron cuenta que el más rígido tenía que tomar más carga, pero les dio mal porque se confundían en un signo que no encuentran el error. Pero cambia el resultado. O como nosotros leemos en parcial. ¿Está? Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para Ariari. ¿Quién es Ariari? Escucha. Miguel, yo acá. Mike, ¿qué vamos, Mike? ¿Qué más? Poné luz, Mike. No hay nada. No, es que acá ya la gente está durmiendo, Ari. Vamos a bailar ahí en Madrid. Vamos, a ver. Un 5 horas. Sí, yo acá ya es tarde. No, lo que yo quería comentar era la diferencia entre cómo trabajan los dos materiales en los ejercicios que vimos. Podés tener dos materiales, uno seguido después del otro y después que los dos trabajen juntos. Ahí van a cambiar las relaciones. En el primer caso, los dos materiales toman la misma carga, pero van a cambiar las tensiones. En cambio, en el último ejemplo que vimos, cuando trabajan los dos juntos, ahí los dos hay que ver cómo se distribuye la carga internamente. Claro. Lo que dice Mike perfectamente es que... Vamos a ver si me da bola esto. Esperá. Ahí. Lo que dice que es muy distinto. Acá que tenemos dos áreas que trabajan en paralelo, que importa cómo se distribuye la carga P en cada una de las áreas y en cambio, en el ejercicio que vimos antes, que quizás justo Mike no estaba, tenemos dos áreas distintas. Entonces, lo que cambia es la tensión porque las áreas están en serie, digamos, y en el otro caso están en paralelo. Entonces, hay que tener también cuidado o estar atento de cómo están distribuidas las áreas. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora porque es importante para la segunda parte tener todo listo. Entonces, va a ser medio molesto. La única vez que lo voy a hacer en el cuatrimestre, lo prometo, pero voy a nombrar a las personas que no respondieron el... No, espera, espera, que ahí me están mandando. Ah, mirá. Mirá como... Digo que estoy molesta. Igual voy a pasar por las dudas de mi mail. ¿Para qué mail? Por las dudas, no sé, por si me hablan por ahí. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a jugar con bien Araceli. Por favor, durante estos 20 minutos escríbanle a Araceli o respondan mi mail con cuál es su mail con el que están conectados ahora al Zoom. Así después del intervalo, después de ver algunos ejercicios más, nos podemos dividir en las mesas y está todo organizado y es una única vez que hay que hacer en el cuatrimestre. Después, si siempre entran con el mismo usuario a Zoom, ya está. No hincho más con eso. Voy a hinchar con otras cosas. Eso ya lo saben. Ya se lo han dado cuenta. Pero con los mails no voy a hinchar más.